Con el nuevo Sistema Nacional de Gestión Universitaria para Prematrícula y Matrícula en Línea, se garantiza un proceso ágil y ordenado gracias al trabajo de la Comisión Central del Consejo Nacional de Universidades, que al día de hoy han registrado la prematrícula de 23.000 estudiantes para la educación superior. El sistema tiene un propósito, que es garantizar la gratuidad de la educación, que las familias no gasten dinero en el proceso, porque el proceso únicamente implica que ellos accedan al sistema, se registran, todos sus documentos están en la base de datos que tiene el Ministerio de Educación, los padres de familia no tienen que preocuparse por ningún documento. El proceso de matrículas y prematrículas en línea inició el 13 de octubre y se extenderá al 14 de noviembre del año en curso. Esta comisión se encargará de atender cualquier inquietud de los estudiantes, como gestión de códigos para bachilleres, consultas sobre ofertas de carreras, horarios e información general de las distintas universidades del país. También hay una comisión institucional de ingreso en cada una de las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades, de tal manera que la información, la motivación, la difusión de las carreras, porque todas son importantes, fluya de manera muy clara hacia nuestros bachilleres, hacia aquellos que efectivamente van a ingresar en la universidad en el año 2025. Este proceso puede realizarse desde cualquier lugar del país, sin interrupciones y de forma inmediata, gracias a un trabajo conjunto del Consejo Nacional de Universidades, Ministerio de Educación e INATEC. TV Noticias, Margarita Gámez.